Nuestras noticias En mi persona en la casa que es de ustedes, allí en San Pedro, me vienen unos recibos de luz de 10, 15 mil pesos, eso es imposible, yo consumo esa luz, yo fui aclarando en su momento con las personas que están ahí encargadas de la comisión, porque también me viene un recibo de 40 pesos, y tampoco es lógico que me vengan los recibos de 40 pesos, que me vengan los normales, que son como 1,500, 1,200 pesos de luz, pero me vienen de uno de 40 pesos y me vienen como 5 de 10 mil pesos. Ahorita me acabo de llegar uno de 17 mil pesos, o sea, yo no le veo pues el motivo porque esa alza a la luz tan grande que nos tienen, ese robo tan grande que nos tienen los rateros, los mañosos de la comisión, porque nosotros pagamos la luz que ellos no pagan, nosotros pagamos la luz que la oposición no paga, los perreitas nadie paga la luz, hay gente que debe 4,500 mil pesos y a eso no le corta la luz, únicamente porque lo pueden lastimar, lo pueden dañar, y a nosotros en cuanto este, nos oponemos a que nos corten la luz aquí a porque en la luz, si es cierto, recibo tan hombre mío, pero es de la federación, es de las cooperativas pequeñas. ¿Cuánto deben ustedes, Sabino, por ejemplo, aquí la federación, si, bueno, o ustedes ya... Aquí la federación son 12 mil pesos, 13 mil pesos. O sea, no es una cantidad catastrófica, pues, que se diga, pues, que debemos, ¿no? Entonces, pues, sí estamos preocupados. El presidente de esta federación, Sabino Rodríguez García, destacó que si las autoridades de la CFE le quieren retirar lo demás del cableado de luz de sus oficinas, tomarán las instalaciones de la comisión de luz para evitar que los derechos de sus agremiados sean pisoteados, por lo que alertó a la ciudadanía del puerto de frontera para que estén pendientes y en su momento se unan para exigir a la empresa paraestatal que cese su acoso en contra de las personas que han decidido dejar de pagar ante lo caro que viene el consumo de luz, el cual, en la mayoría de los casos, no representa la realidad del consumo que se les está cobrando.